Increíble, extraordinaria y fabulosa es la naturaleza. Ella produce las más raras y misteriosas criaturas, desde el hombre hasta los animales. La belleza es relativa. Se define como el conjunto de características determinadas de los individuos, muchos de estos seguían por patrones de conductas, culturales o del medio ambiente. Hoy les quiero mostrar 10 personas, 10 personas las cuales la naturaleza les dotó de una belleza diferente y otros que se alejaron de muchos estereotipos y reconstruyeron su belleza de acuerdo a sus propios criterios. 10 prototipos de la belleza. La naturaleza y la cirugía plástica. Número 1. Elsa Patton. Es conocida como una de las estrellas de la serie de televisión real U.C. Wives of Miami. Después de practicarse demasiadas cirugías plásticas en su rostro este tomó una extraña belleza el cual ahora se ve así. Número 2. Gio Tianhe. Es una actriz hindú y es la mujer más pequeña del mundo según el libro Guinness de los Récords con su altura de 63 centímetros. El 1 de febrero del 2011, Gio Tianhe se declaró oficialmente la mujer más pequeña del mundo por el libro Guinness de los Récords con su altura de 63 centímetros, 2 pies y 0,6 pulgadas. Su altura restringida es debido a una normalidad de crecimiento llamada acondroplasia. Número 3. Elaine Davidson. Es una brasileña que ostenta el récord Guinness como la mujer con más piercines en el mundo. Se estima que el peso total de los piercines es de 3 kilogramos. Davidson es actriz, empresaria y artista friki que ocasionalmente realiza presentaciones, asiste a convenciones de tapuajes y es invitada a programas de televisión. A menudo se le menciona como una celebridad. Número 4. Lucky Diamond Rich. Lucky Diamond Rich, el neozelandés que pasó a la historia por ser el hombre más tatuado del mundo. La persona más tatuada del mundo por el libro Guinness es de los récords. Cada rincón de su cuerpo está recubierto por varias capas de tinta debajo de su piel. Pasó más de mil horas en salas de tatuajes modificando su cuerpo por cientos de artistas. Número 5. Aneta Florksik. Nacido el 26 de febrero de 1982 en Malbork, mujer atleta polaca, especialmente Strong Woman. Aneta Florksik comenzó su carrera a la edad de 16 años, como una levantadora de pesas. Ganó campeonato polaco en varias ocasiones, y en 2000 se convirtió en campeona de Europa. Como primer atleta polaco que ha roto la barrera de los 500 kilogramos en pro-airlifting. Desde 2002 inició la formación en el equipo típico de hombres fuertes y Strong Woman concursos. Solo un año más tarde ganó como la mujer más fuerte del mundo en Zambia y en 2004, la mujer más fuerte de Europa en Irlanda. Más tarde fue campeona barra mujer más fuerte del mundo en 2003, 2005, 2006 y 2008. Esto significa que se ha ganado la competición más que cualquier otra mujer en la historia, de acuerdo con Guinness World Records. Número 6. Isabel Barley. Isabel Barley, 1937-11 de mayo 2015. Nació en Yorkshire, Reino Unido. Fue a los reconocidos Guinness World como la mujer más tatuada del mundo. Ella fue nombrada primera más tatuado mujer mayor del mundo en 2000. Barley consiguió su primer tatuaje en sus finales de los 40 en una convención de tatuajes en el Amersmith Palamis. De acuerdo con Guinness en un 10% del año, Barley tenía más de 200 diseños en tintadas, que cubrían al menos el 76% de su cuerpo en los tatuajes. Ella informó que las únicas áreas no completamente tatuadas era su cara, las plantas de sus pies y sus oídos y un área en sus manos. Número 7. Valeria Lukianova. Más conocida como la Barbie Humana. Modelo de origen ucraniano, tiene 29 años de edad se sometió a una serie de cirugías para lograr un mayor parecido con la muñeca de Mattel. Sin duda la transformación es notable, al igual que el parecido que alcanzó. Número 8. Las mujeres pies de loto. El número 8 en particular no es una persona, sino una comunidad envuelta en tradiciones. Pies de loto o vendado de pies era la costumbre de aplicar una venda ajustada a los pies de las niñas para prevenir su crecimiento. La práctica posiblemente se originó entre las bailarinas de clase alta de la corte en la temprana dinastía Song, en el siglo X, pero se propagó convirtiéndose en una práctica común en la clase alta y la burguesía. Las clases más bajas no lo practicaban puesto que impedía a las mujeres trabajar. El vendado de pies se volvió muy popular al considerarlo los hombres muy atractivo. Aún hoy en la ciudad china de Cantón, hay familias que se enorgullecen de tener ancestros con pies de loto. En la misma Cantón, a finales del siglo XIX, se volvió una práctica común vendar los pies de la mayor de las hijas de una familia de clase baja con el propósito de convertirla en una dama. Aunque algunos reformadores cuestionaron la práctica, no fue hasta a principios del siglo XX cuando comenzó su declive, en parte por el cambio de las condiciones sociales y en parte como resultado de campañas contra el vendado de pies. Considerándolo una práctica bárbara y arcaica, pues el vendado de pies provocaba discapacidades motoras de por vida en la gran mayoría de mujeres a quienes les había sido practicado. Número 9. Artaya Eljidadne. Es una mujer murci de 20 años con el plato labial más grande del mundo, con 59 centímetros de circunferencia y 15, 5 de diámetro. Es el doble de grande que los platos tradicionales que se suelen usar en la comunidad y hasta los miembros de la comunidad están impresionados. Número 10. Frank Capo. Conoce a Frank Capo, la mujer que más rápido habla del mundo. Ostenta el récord Guinness de la mujer que más rápido habla del mundo, desde el año 1989. Su facilidad para pronunciar cada sílaba de un texto con asombrosa fluidez y presteza le ha hecho batir su propio récord dos veces. Nació en Nueva York y es muy conocida en su país por hacer varias apariciones en programas de televisión y radio. Lo asombroso de esta mujer es que ella puede contar una historia larga en 12 segundos. Ama la vida y cuida de ella.